Profesor Lee, ¿usted cree que estos eventos de verdad sean el futuro del Taekwondo? Bueno, por lo menos de la modalidad de Pumse, porque en combate pues sí es mucho más difícil que se pueda hacer un evento de este tipo. Pero, ¿de verdad es el futuro este del Pumse o es nada más por las circunstancias? ¿Qué piensa usted? La verdad está ahorita mucha gente maestro, bueno, cada quien doyang, cada quien estilo un doyang por combate, un doyang por forma o dos cosas. La verdad ahorita todo el mundo haciendo online de competencia como nosotros, ¿sí? Como, entonces, que la verdad es competencia que apoyo mucho para todo maestro, para motivación, para niños y todo de motivación, ¿no? Para combate yo punto de vista está difícil porque en que combate son pareja o con paleta y todo, muchas cosas, es más difícil. Pero todo el mundo que tiene que hacer mantenga porque la pandemia está muy difícil y mucho éxito a todos, gente, y voy a decir, mando saludos a todos para que hay que trabajar sin parar como nosotros. Así es, profesor Lee, lo más importante es, como usted dice, no parar, no quitar el dedo del renglón. ¿Arelis, tú qué piensas? ¿Es este de verdad el futuro o es una situación más obligada que realmente un paso al frente? ¿Cómo lo ves tú que eres competidora? ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que es una situación y que va a llegar un momento, ¿verdad? Esperemos que sea así, que esto se acabe, que podemos tener torneos presenciales, pero mientras tanto, bregar con la situación, mantenernos entrenando, competir en los torneos online, siempre mantenerse entrenando, pero yo, en lo personal, espero que esto sea solamente por un momento, que no sea el nuevo futuro de Taekwondo, como que todo online. Y además vinieron las formas a rescatar, ahora sí que el espíritu del Taekwondo, porque de no ser por esta modalidad, del Taekwondo no se hablaría absolutamente nada. Ya lo vimos en deportes grandes del tamaño del fútbol, del básquetbol, de las ligas profesionales americanas, cómo de repente se dejó de hablar de ellas. Y el Taekwondo, pues, ha seguido en esta dinámica de poder estar vigente y de poder seguir organizando torneos y de que las federaciones nacionales y regionales sigan haciendo torneos. ¿Crees que en este escenario, bueno, es la pregunta para ambos, ¿creen que en este escenario las formas o el PUMSE haya venido a rescatar al Taekwondo? Pues, en parte sí, porque es lo que se está haciendo ahora, es lo que se puede, o sea, hacer competencias en este momento. Yo pienso que sí, las formas han ayudado y han rescatado el Taekwondo a sobresalir. Profesor Lee, ¿qué opina usted? ¿Las formas vinieron a salvar al Taekwondo en estos tiempos de pandemia? Sí, así es que, la verdad, ayuda mucho a todo de gente, que esta pandemia, digo, es muy difícil, que cree, créeme, mucha gente, que aquí en México también no lo cree tanto, pero sí está mucha contaminación de eso de pandemia. Entonces, nosotros de Polité, que sin parar de Taekwondo, únicamente yo punto de vista que nosotros Taekwondo siempre sigue, sigue, sigue. Eso es, nosotros tenemos energía, con eso voy a quitar de todo pandemia, yo creo, por fuerza de Taekwondo y todo es potencia, disciplina, con todo, su casa, ánimo y todo, muchachos trabajando, y maestro es fuerza, y torneo de online, lo que sea, todo el mundo está trabajando, eso nosotros que aguantando ahorita momento, pero eso es muchísima ayuda para Taekwondo y para niños. Me pedí nuevamente, tiene mucha razón el profesor.